Hola, gracias por estar con nosotros en la edición de este lunes de nuestro Boletín Diario del Mercado, traído a usted por Daily Forex. El sentimiento de riesgo se fortalece dado que las tensiones en Oriente Medio disminuyen, lo que impulsa el dólar y el mercado de valores, mientras que los refugios seguros se venden. El par Euro-Dollar está luchando por superar el punto clave de los 1.1129. El par USDGPY continúa avanzando mientras que el sentimiento de riesgo se recupera y supera los 109.50. El par GPUSD parece estar en baja y amenaza con quebrar el área de soporte crucial en torno a los 1.3000. Eso es todo por hoy. En nombre de todo el equipo de Daily Forex, le deseamos un exitoso día de operaciones. ¡Gracias!